a ver qué coño pasa con él quiero ver al jigglypuff aquí tenemos al jigglypuff el pikachu navideño un pikachu con gorrito un pikachu de papá noel y tenemos una super super novedad a ver, Ninetales no lo habíamos visto a ver, a ver, a ver quién más Bulbasur Pokémon Dark Party estamos aquí de Dark Party vamos a ver qué encontramos Raichu esta cuenta está muy top está muy OP Raichu Raichu a ver quién más está con él jigglypuff 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 vamos a ordenar por pc porque hay una suculenta novedad sí, 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 mi brujero hay una que no hay por la cara a ver si la vencía a puto Diego no se ve tenemos entonces voy a la biblioteca que me van a pasar a ganar o tal una maravilla una maravilla a ver a ver esto maravilla qué precioso es jigglypuff 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 qué cosita la 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 cántame qué bonito es jigglypuff a ver cuántos caramelos de ratini tienes eh bueno, bueno tienes poquitos yo tengo para un dragonite dragonite ya tengo para un dragonite para la tercera evolución de ratini ya algún día lo traeremos tonto el hermano de este es un río verde bueno y recuerdo un executor tenía un executor 1500 la pras bueno cuántos cuántos hay que morriña que morriña me está entrando dios mío dios mío dios mío ¿Cómo es este? Están corriéndonos y ellos todos serios, no sabían por qué no los veían. Tres Pokéballs. Bueno, ¿qué se le va a hacer? No hay Pokémon. Vaya caca. Bueno, en otra ocasión.